Encabezados por Citlal y Amaya, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, se realizaron labores de limpieza sobre la avenida Acueducto, en la colonia El Vergel, para brindar a habitantes mejores espacios públicos. Previó el temporal de lluvias para mayor seguridad en el entorno e intervenir espacios vulnerables durante el temporal. Decirle a toda la ciudadanía que mantener nuestra ciudad limpia es una responsabilidad de todos, que debemos actuar con conciencia, con mucha disposición, con mucha voluntad para seguir transformando nuestro entorno. Así que yo los invito a que cuando anden en la calle, recojan tres basuras que no sean tuyas, pero desde luego procurando mantener este ambiente sano, porque recordemos que es nuestro patrimonio y el lugar en donde crecen nuestros hijos. El retiro de basura, escombro, llantas y muebles en desuso, fue lo que se recogió a lo largo de la avenida, desde Periférico Sur hasta la calle Colima. A manera de prevención para el temporal de lluvias en áreas vulnerables a inundación. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.